¡Empieza el segundo tiempo! Van por detrás en el marcador, pero no creo que hayan dicho su última palabra. ¡Empieza el segundo tiempo! ¡Silva! ¡Gran jugada por la banda! ¡Veamos cómo progresa! ¡Fuera otra vez! ¡Será otro saque! ¡El balón vuela! ¡Consigue alejar el peligro! Has entrado rápido y eso es muy importante, pero le faltó para mí un poquito de paciencia. ¡La cuelga al punto de penalti! ¡Lo han hecho todo bien menos el remate a la puerta! El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y evitarlo que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. Bueno, una cosa está clara, ¿eh? Que la reanudación han salido al campo con las pilas puestas. La segunda parte puede ser apasionante. ¡El balón no llega a su destino! ¡Fortaron un nuevo saque de banda! ¡Entra muy a destiempo! ¡Muy mal medido! ¡Falta! ¡El árbitro le saca cartulina amarilla! ¡Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa! ¡La pone! ¡Miquel! ¡Silva! ¿Dónde enviará el pase? ¡Silva! ¡La pone! ¡El asistente marca la jugada! ¡Estaba en fuera de juego! ¡El balón vuela hacia el área! ¡La despeja limpia! ¡El balón raso al hueco! ¡Acierto pleno! ¡Nul! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! La verdad es que las cosas se han puesto muy interesantes. El siguiente gol puede ser determinante. ¡Un gol que muestra la calidad de este plantel! Ese estilo de fútbol y toque y combinaciones lo tiene ser bola cualquier defensa. Es un juego indefendible, la verdad. ¡Volta! ¡Volta! ¡imal! Saque de centro con empate y vuelta a empezar Bueno, un partido de asunto Mayraca, verdad, esto es así Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado, vamos a ver Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Balón cortado por la defensa Hemos consumido ya la primera hora de partido Prueba el pase al hueco con toda la intención No consigue entregar el pase Oscar ¡Atención! Entra con demasiada fuerza Pita tiro libre Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado ¡Allá va el centro! ¡No! ¡No me muerda! Se dio por muy poquito Es muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me acuerdo también que tiene que estar satisfecha Sí han escapado por la banda Tiene que avanzar más Debe jugarla más hacia adelante Intercepta La desviza a través de la defensa Gran envío Un envío de gran calidad La ha puesto donde quería Haciendo ganas de una gran visión después ¡Huelga el pase! ¡Magnífico despeje del portero! ¡Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda! ¡Y pierden el balón! ¡Balón arriba! El portero estaba bien colocado Y corta la jugada Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido Oscar Silva Ocasión para colgar el balón al área Veo a los técnicos con ganas de preparar cambios A duras penas consiguió despejar La verdad es que no sé si van a tener tiempo para otra ocasión ya Recio la juega El pase no llega a su destino ¡Prueba fuerte! ¡Gran ocasión perdida! Tiene que estar lamentándose Sabe que podría haberlo hecho muchísimo mejor Pero muchísimo Recio la juega Silva ¡Deciden abrir el campo a la banda para atacar! ¡Cuidado que ahí la pueden montar! Misil de larga distancia Consigue despejar Mete el centro Juanfran Recio la juega Recibe el pase Es un tiro cruzado bajo Buena salida del portero que desbarata la jugada Se acerca al final y hay igualdad en el marcador Vamos a ver si alguien se decide La tiene Ese balón no consigue llegar a su destino Intenta superar la defensa por bajo Rubén Pérez Recio El balón avanza por el lateral Juanfran Busca una fisura en la línea defensiva Saque de esquina La centra Que bien se sacó el disparo Y gol El balón Al fondo de la portería Han marcado en el último momento posible Un fútbol de primerísimo nivel La defensa no puede hacer nada Quizás este gol haya sido el definitivo Definitivo Un gran gol eh Un golazo pero queda todavía tiempo de reacción Ojo Gran corte Si así llegamos al final del partido Bien todo se ha zanjado en los últimos minutos Con este gol decisivo en el tiempo de descuento Ha sido una lucha de igual a igual Y eso siempre es importante Es magnífico Un partido abierto Que se ha visto reflejado en el resultado final además Y terminamos por hoy Yo lo he pasado tan bien Que si pudiera lo repetiría Gracias Julio Lo he pasado tan bien Lo he pasado tan bien Que no se le daba La segunda Enquidada Vamos por la segunda